que se disputó en Bahía Blanca después de 30 años. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Me gusta que tengan puesta la camiseta. ¿Cómo le va? Acá Claudia Villapú, Fede Yáñez, le damos la bienvenida a Deporte B Central. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Gracias por la nota. Y acá estamos. Me imagino contento no solamente por el título, sino también porque la final fue contra Bahía, que eran locales y que me imagino se debe haber sentido también la presión de los hinchas bahienses, que por supuesto quería que ganara su equipo y terminaron ganando ustedes. La verdad que sí. La verdad que sí fue una final linda. Se esperaba mucho de la final esta porque estaban ellos los locales, que eran un buen equipo. Y bueno, y nosotros que veníamos ahí ya de una remontada contra ellos en la zona. Y bueno, en esta final nos tocó remontar otra vez el partido. Así que desde nuestra parte muy contentos por el título. Pascual, ¿a vos te tocó ingresar en un momento clave también del partido? Sí, sí, me tocó ingresar cuando perdíamos 6 a 5. Venía remontada Bahía porque íbamos ganando 5 a 1 y nos pasaron 6 a 5. Y bueno, estaba la gente, el público se hizo sentir. Y no fue fácil entrar, mucha presión. Pero bueno, gracias a Dios me tocó entrar bien y fue lo mejor para el equipo y para la provincia. Sí, porque aparte no, o sea, ustedes ganaron en parejas, en tercetas ganó la asociación de Carolla. Matías, ¿y cuál fue la clave a lo largo del torneo? Porque recién marcaban el tema de lo que fue la remontada con Bahía en la zona, la remontada en la final, digo. ¿Cuál fue el diferencial que tuvieron ustedes para poder quedarse con el título? Buenas tardes a todos. Yo creo que lo principal en un campeonato argentino es el grupo. La verdad es que con Omar, Pascual y Claudio estábamos muy unidos y cuando se tocó entrar a Pascual yo no dudé porque si tiramos todos por el mismo lado las cosas siempre se dan. Entonces, esa fue la clave. Yo creo que el grupo tiene mucho que ver. Bueno, ¿y qué lugar ocupa Omar, particularmente Omar Serrano? Que es uno de los máximos ganadores, además. Un tipo con experiencia que además tuvo que dejar su lugar en ese momento clave del que hablábamos recién. Sí, yo creo que es un jugador muy grande, una persona muy buena y, bueno, es un referente de la bocha. Compartir el equipo con él fue muy lindo para mí. Que es la segunda vez que lo tengo y, bueno, ahora jugamos de compañero. Entonces, muy merecido por él también. ¿Y cómo fue el torneo en general, Diego? Porque uno leía lo que pasaba, veíamos lo que también se vivió acá en el canal. Como que mucha gente, mucha intensidad, el hecho de que después de 30 años volviera a Bahía. Digo, ¿el clima ustedes lo pudieron vivir o estaban tan metidos en los partidos que eso no terminaba influyendo? El primer partido con ellos como que me costó a mí, por ejemplo, al no conocer la cancha. Entonces, como que no podía entrar en partido. Pero ya el segundo me sentí bien, estaba cómodo, nada más que a ver si los juegos no salían. Pero bueno, se terminó dando porque Bajo también se lo merece. Entonces, estaba en el banco ahí esperando y, bueno, se le dio también. ¿Qué pasó con las bochas? Que es un tema del que se habló también el fin de semana, que se partieron varias veces durante la final. Nada, se le pegaban muy fuerte las bochas, por eso se rompieron. Pero ¿suele pasar que ocurra esto? Digo, porque hubo también que dar explicaciones respecto de que las bochas se terminaban rompiendo. Y aparentemente, por lo que dijo el fabricante, fue una tanda que salió mala y se ha ido de calor. Y nada, por eso, por ahí, al simple impacto, se rompían. Pero no, no, no es de romperse siempre las bochas. No, igual imagino que sí, que una cosa es cuando el tiro apunta más a la precisión que cuando la dejan soltar para que vaya más volada. Me imagino que ahí cambia la situación. Pero, ¿cómo consisten los entrenamientos de ustedes cuando tienen que encarar a los nacionales? Digo, ¿cómo hacen la parte deportiva, la parte física para poder justamente encarar a los torneos? Yo me entreno en mi club, trato de ir los mayores días, dos veces, tres veces por semana, y también los ayudo con un poquito de gimnasio para estar bien físicamente también. Eso nomás. Yo, de mi parte, medio parecido. Yo practico dos o tres veces por semana, pero no más de eso. Gimnasio, por ahora, no. Así que cuesta, cuesta, porque por ahí no dan los tiempos con el trabajo, la familia, por más que uno quiera. A veces no. Pero empieza y lo tiene que dejar. Una de las cosas que está buenísimo de charlar con ellos dos, ¿no?, que vienen de ganar en Córdoba, es uno tiene, o por lo menos en el afuera, nosotros que estamos acá metidos y que vimos la transmisión y que venimos siguiendo, además, diferentes torneos de bochas, la gente tiene asociado este deporte quizás con la tercera edad, con la plaza, y está buenísimo charlar con ustedes, que además vienen jugando hace muchos años, que vienen jugando, hay todo un circuito de partidos y de torneos para juveniles, para chicos más jóvenes. De hecho, el campeón en individual tiene 21 años, es un pibe jovencito, digo, está buenísimo esto, que podamos también sacarle ese deporte, es un deporte que genera mucha competitividad, que se entrena muchísimo, que tiene una cuestión también de precisión y que está lejos de ser nada más que un deporte de personas mayores. Sí, sí, eso ya pasó, digamos, en la época de que la bocha era un deporte para gente más adulta. Hoy en día hay muchas escuelitas, hay muchos chicos que les gusta, que empiezan, y nada, como decía, hay muchos torneos para chicos, sub 9, sub 12, sub 15, y bueno, y después arrancan los provinciales y argentinos desde la categoría sub 15 en adelante. Hoy en día, no sé, hasta el año pasado, creo que acá en Córdoba el deporte de las bochas era el segundo deporte con más jugadores asociados, digamos, detrás del fútbol. Pero hoy creo que está ahí palo a palo con el básquet. Pero no, no, la verdad que es un deporte lindo, tranquilo, uno que lo vive, lo disfruta cada vez más. Y más con esto ahora, viste, que fue la primera vez que se televisó, yo calculo que se va a hacer más conocido. No, eso les quería consultar, digo, que si pudieron ver las repeticiones, si tuvieron más repercusión de lo que usualmente tenían, si les escribieron justamente a raíz de que se pudo transmitir. Sí, sí, yo he tenido personas que no ven nunca, que me conocen, y bueno, tuvieron la posibilidad de lanzar junto el canal, y nada, una vez se lanzaron con el partido y me mandaron mensajes el otro día. Así que estuvo bueno, porque hubo gente que no conocía este deporte y lo vivió. Tremendo. Les agradecemos muchísimo a Pascual Ramírez y Matías Peralta, los campeones con Córdoba del Nacional de Bochas en Bahía Blanca. Gracias por estar del otro lado y bueno, esperamos encontrarnos en algún momento más. Sé que además ahora en Córdoba va a haber un torneo donde va a haber de duplas también, si no me equivoco, así que también va a generar muchísima repercusión porque por lo que vi, todos nombres importantes los que van a estar ahí. Sí, me toca a mí, en el club mío organizo un campeonato especial, Chris Damm, que es por invitación. Son 12 parejas, 12 equipos, que bueno, van a venir acá a la ciudad a competir y nada, lo estamos esperando con los brazos abiertos para recibirlo de la mejor manera. Muchas gracias, Pascual y Matías, entonces, por estar del otro lado y por dedicarnos este ratito a Deporte B Central. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. assistance